mencionados, lo vamos a registrar en la plataforma VIAE. ¿Cómo ingresamos este sistema integrado? A través del link http2.slash-slash-viae.drell.gov.pe, el cual contiene una ventana donde vamos a ingresar nuestro usuario clave y luego se abrirá la sesión y en el lado izquierdo, en la franja oscura, estarán los íconos de estos instrumentos que vamos a registrarlos. Como último, la ruta de la videoconferencia tiene o comprende dos bloques. El primer bloque, que está a cargo de la especialista pedagógica de DREL, quien presentará la ficha 2, que es el monitoreo a directivos. Este espacio de preguntas y aportes se dará después de que la especialista termine de presentar la ficha. Así es que también tenemos que mantener nuestros micros como estamos haciendo ahora apagados. También recuerden que pueden hacer sus consultas, aportes o intervenciones en el chat. Luego viene el segundo bloque, que está a cargo de Irene, donde presentará la herramienta que es el informe mensual de las actividades realizadas por el docente. De repente esta herramienta es nueva, así es que prestemos bastante atención. Luego que Irene presente esta herramienta, habrá un espacio de preguntas para resolver todas aquellas dudas que tengamos y Irene nos resolverá de manera oportuna. Eso sería toda la ruta. Ahora dejo para que, no sé si sea ruta mayo o algún otro especialista, la que presente la ficha 2 es el monitoreo directivos. Buenos días nuevamente, señores directores. ...de las instituciones educativas de la UGEL 01. A todos los especialistas, coordinadores que nos acompañan en este momento, en esta reunión, en la cual vamos a presentar los dos instrumentos de monitoreo, perdón, el instrumento de monitoreo y la herramienta para los docentes. En esta oportunidad voy a presentarles este instrumento que está relacionado al monitoreo de directivos y que corresponde a este segundo hito. Ustedes ya pasaron antes por esto, tuvimos un primer monitoreo de reporte de acciones en marzo, en el contexto de la emergencia. Luego hemos tenido ya un primer hito, lo hemos desarrollado hasta el día 20 de junio, mayo. Y ahora nos encontramos en el segundo hito, ya con esta nueva propuesta reajustada, que ha sido socializada a nivel de directores de UGEL, especialistas, jefes y también ustedes. Agradecemos a los directores que han participado de nuestro piloto, que nos ha servido y han contribuido con sus aportes para poder mejorar esta ficha. Así como con los coordinadores de las redes educativas de Lima Metropolitano. Esta ficha ha quedado simplificada, reducida, porque esta es una herramienta orientadora para nosotros. Los especialistas de la UGEL necesitan un insumo para que puedan orientar su asistencia técnica. Entonces, para orientar la asistencia técnica, necesitamos evidencia. Normalmente, en un contexto, como no lo es ahora, pero de presencialidad, hubiésemos ido a la institución educativa, nos hubiésemos presentado con la ficha y hubiésemos recogido la información y ustedes, directores y directoras, nos hubiesen presentado los documentos. Estamos en un contexto de aislamiento social, estamos pasando momentos muy difíciles. En ese sentido, este monitoreo se convierte en un monitoreo remoto. Y la única manera de poder ver los documentos que sustenten y ayuden a la retroalimentación y asistencia técnica, es que nos dejen de manera asíncrona las evidencias en el sistema. Ya no estaremos presencialmente en el mismo momento, en el mismo lugar, para poder entablar un diálogo y poder registrar esta ficha. En este caso, es el director quien la registra y nos deja la evidencia para que luego un especialista pueda valorarla. Voy a recalcar las palabras de la directora regional. Esta es una herramienta, tiene un fin orientador, retroalimentar los procesos, más no es una herramienta que tiene un carácter sancionador ni punitivo. Es una herramienta orientadora. Ustedes ya conocen esta ficha. Los datos de la institución educativa son precargados cuando ustedes ingresan a nuestro sistema con su código de local o código modular, en el caso de los EVA, CES y CETRO. Registran los datos de las personas que trabajan en este momento. La diferencia con el hito 1 es que hemos implementado, hemos visto que hay una diferencia entre la cantidad de personas que deberían laborar y la total que en este momento se encuentra laborando. En ese sentido, es importante saber de manera general cuáles son esas motivaciones. Que puede ser un tema de salud relacionado al COVID, que puede ser un problema emocional, que puede ser otra enfermedad. Puede ser que no cuenten con conectividad, no tengan este, o no tengan los equipos tecnológicos o algún otro. Eso es lo que hemos implementado en esta oportunidad, a diferencia de la anterior. Y luego, continuamos con los, ya no cuatro aspectos, sino tres aspectos, como lo dijo Mari Carmen, de gestión escolar a distancia. Tenemos el acompañamiento y monitoreo a docentes. Y finalmente, la gestión de la convivencia. Hemos reducido toda la ficha a 16 ítems, con lo estrictamente necesario que nosotros, como especialistas, necesitamos para poder dar la retroalimentación y asistencia técnica. Este contexto, en una gestión escolar, exige que la institución educativa tenga un plan de actividades para esta educación a distancia. Se le pide entonces ese plan de trabajo. Ese plan tiene que tener cronograma, como lo indica la norma. Plan con cronograma. Luego, también necesitamos que todas las reuniones que vaya a tener con sus docentes, tengan un cronograma. Para que el docente organice su trabajo, su jornada laboral. Para que organice el seguimiento de sus estudiantes. Y pueda organizar también esta participación en las reuniones de trabajo colegial. Por eso necesitamos este cronograma. En el caso anterior, había un ítem especial acerca de innovación escolar. Un aspecto que contemplaba, incluso, recursos que se usaban del minero. Eso ya lo hemos preguntado. No lo tenemos que volver a preguntar. Pero sí tenemos que preguntar si actualmente, y sabemos que sí hay muchas instituciones educativas que tienen que compartir experiencias exitosas, que tienen alguna estrategia innovadora. Esa propuesta, si la tuviera, la necesitamos. Porque podría convertirse en una buena experiencia para compartir. No solamente en Lima, sino a nivel nacional. En el cuatro es muy importante. En el marco de la norma, y en este contexto, exige una organización para no saturar ni al estudiante, ni al padre de familia, ni al docente. Es por eso que la norma indica que se tiene que planificar, coordinar y asignar el trabajo. ¿Qué necesitamos nosotros? Ese cuadro. En el que se haya asignado labores a los docentes en el marco de la estrategia que estén participando en este momento en la institución educativa. Luego, los siguientes ítems, el cinco, el seis y el siete, están relacionados a la comunicación que tiene que ver con las familias, para comentarles la programación Aprendo en Casa, para establecer un canal para la atención administrativa y formativa, que eso debe ser permanente. El siete y el ocho son nuevos. El siete es que, como directivos, ustedes tienen que haber comunicado a los docentes la presentación de ese informe mensual, en el marco del norma, del 097 y 098. Es como cuando nosotros vamos a su institución educativa y vemos el comunicado pegado en la puerta, o en el mural de la dirección, o en el periódico mural, en la vitrina. Como no podemos hacer eso en este momento, necesitamos que nos deje la evidencia en el sistema. Y la ocho tiene que ver con la orientación que tienen que hacer los directivos a los padres de familia. Los estudiantes están compartiendo productos a los docentes, que están incluyendo videos y fotografías. Es importante, para evitar problemas posteriores, que se tenga en cuenta la ley de protección de datos personales, que contar con la autorización del padre de familia. En el caso de que los productos tengan que ver con videos, que tengan que ver con fotografías, lo que necesitamos es que el padre esté advertido. Y esa comunicación nos la deja en esta parte. Todo eso está relacionado a la gestión escolar a distancia, cómo planifico, cómo organizo mi cronograma, qué es lo que tengo que comunicar, qué canales de comunicación he establecido con mis docentes y con mis familias. El siguiente está abocado al acompañamiento y al monitoreo que se tiene que hacer a los docentes. Aquí es muy importante que continuemos con el cronograma de monitoreo. No podemos monitorear a todos los docentes al mismo tiempo. Para eso tenemos que hacer un cronograma, para que dadas nuestras responsabilidades, compartirla con nuestros coordinadores, con nuestros subdirectores y poder realizar el monitoreo. De esto nos interesa conocer ese cronograma, que nos deje la evidencia del cronograma. Y cuando se ha ejecutado el monitoreo, es importante saber qué dificultades y logros se han detectado en relación específica en el contexto a esa retroalimentación que hacen los docentes con los estudiantes en el marco de la evaluación formativa y en el marco del uso de los recursos tecnológicos, tanto para el nivel inicia, primaria y secundaria. Como los docentes hacen un seguimiento a los estudiantes en el marco de la secundaria y secundaria. Necesitamos tener un cuadro consolidado por institución educativa según el nivel. Ya terminé. Decimos, pido la participación de los estudiantes. Por favor, por favor, apagar los micrófonos. Alguien tiene el audio, por favor. El ministro no lo apaga, pero los usuarios lo vuelven a entender. Por favor, si puede repetir, no se escuchó. Vamos a crear interferencia, por favor. Se puede volver a repetir, por favor, no escuchamos. Sí, voy a repetir. Disculpas del caso. Les pedimos, por favor, a las personas que están ingresando que tengan la amabilidad de apagar el micrófono y las cámaras también, por favor. Porque las cámaras producen saturación y también interfieren en la conexión. Ya, muchas gracias. Estábamos en la parte de monitoreo. Vuelvo a repetir desde monitoreo. Pedro, si estás escuchando, por favor, podría silenciar los micrófonos nuevamente. Sí. Un momento, por favor. Apague su micrófono. Una sugerencia. Deben de comunicarle a la directora para que apague su micrófono. Decirle de frente, con nombre y apellido. De repente no se da cuenta. Sí, ahí se ve el micrófono encendido. ¿Quién es? Por favor, dígame el nombre porque tengo mi pantalla, no puedo verlo. Alejandra, dice Alejandra. Director Alejandra, por favor, apague su micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer una pausa, por favor. Voy a tratar de ver quién es. Voy a tratar de yo verlo también. Permítame acomodar mi pantalla. El administrador es el que tiene que silenciar los micrófonos. El administrador, él tiene todo. Sí, lo ha silenciado, pero lo vuelven a prender, lamentablemente. Que lo vuelva a silenciar. Sí, le estoy diciendo eso en este momento. A la noticia. Pague su micrófono. Que lo retiren de la reunión. Nosotros mismos intervenimos a cada momento, cada uno intervenimos. Escucha las intervenciones porque todos tenemos el micrófono abierto. En todo caso, el administrador que cierre para todos. Porque así todos van a estar hablando a cada momento. Mándanos más, mandando atención a quien no va a llegar. Lo cierre y momentáneamente eso está cerrado. Luego se abre. Por eso el administrador no quiere hacer eso. Lo cierra momentáneo. Pero es que si se escucha que varios colegas intervenimos es porque los micros están abiertos. No se están dejando del administrador que podría silenciar a todos. Tendría que hacerlo a cada momento. Sí, me parece. Elita, Verónica, Salinas. En todo caso, cada colega responsablemente, por favor, apague su micro, por favor. Porque no podemos estar interrumpiendo a cada momento. Disculpen ustedes. Se nota también el timbrado de que están, prende y apaga sus micros a cada rato. Y eso también interrumpe la conferencia o el taller. Por eso, colegas, yo como profesor, estoy con mi micro cerrado porque te lo prendiendo. La única manera de prender es que yo mismo le doy el clic para prenderlo nuevamente. No se aprende solo. Muchas gracias. Creo que podemos continuar. Cristina, Cristina ha compartido su pantalla y me ha sacado, por favor. Ingresé, dele, ingresé. Ya, bien. Vamos a resolver la situación. Por favor, escuchen. Acompañamiento y monitoreo a docentes. El monitoreo requiere un cronograma y eso es lo que necesitamos verificar. Y del monitoreo, veo que se han detectado esos logros y dificultades que tienen los docentes en relación a dos puntos específicos, ¿no? Que tienen que ver con el contexto. La retroalimentación que hacen los docentes en el marco de evaluación formativa y en relación al uso de los recursos tecnológicos. Reina Isabel, apague su micrófono, por favor, por segunda vez. Y luego le preguntamos si ha consolidado esa información de la participación de los estudiantes, ¿no? Y eso tiene que ser un resumen general de toda su institución educativa por nivel. Teniendo en cuenta que en esta oportunidad los medios de comunicación son TV, radio, la internet, otro medio y sin atención, ¿no? Tenemos estudiantes sin atención. En otro medio es importante que nos especifique en qué, de manera descrita. Lo describan acá. Que podría ser el teléfono fijo, que podría ser la mensajería, que podría ser el uso del celular o no sé qué otro medio están usando nuestros docentes. Tanta creatividad para poder lograr que sus estudiantes accedan a la estrategia. Hasta ahí es todo lo que tiene que ver con el monitoreo. Son tres puntos. Tengo mi cronograma, identifico logros y dificultades. Y finalmente, tengo que saber cuántos estudiantes están participando de mi institución educativa, cuántos no están participando. Ahora, el acompañamiento pedagógico que yo le hago a mi equipo, a mi equipo docente, es importante siempre darle las orientaciones al equipo docente y a los otros profesionales que se están sumando. Sobre los mecanismos que el ministerio ha puesto a disposición para que puedan hacer este acompañamiento. Y con todos los recursos que brinda el MINEI. Esa comunicación, de esas orientaciones, las necesitamos conocer para poder ayudar. Luego, es importante que se oriente ya en el marco de la nueva norma, la 093, del uso que hacen los estudiantes de estos equipos, de las pantallas, de los celulares, de las laptops, de acuerdo a lo que indica la norma y las horas cronológicas estipuladas para cada nivel o grado o edad, según la edad. Igual, necesitamos la comunicación de las orientaciones. El equipo directivo va a brindar asistencia técnica en distintos momentos. De las que brinde, necesitamos esas actas, ese documento de la asistencia técnica. Si el ítem 2 ha hecho reuniones de trabajo colegiado, si es que ha respondido que sí hace reuniones de trabajo colegiado, es importante que esas reuniones no se queden sin conclusiones. Y aquí necesitamos que esas conclusiones estén para que en función a eso se haga el acompañamiento. Sobre todo los avances que haya. Y también, de repente, sobre las necesidades según el contexto, necesidades formativas de los estudiantes según el contexto. Entonces, en el acompañamiento está lo que yo oriento en relación a los recursos, mecanismos para contactar con mis estudiantes. Asumiendo, está la orientación sobre el uso de las pantallas, según la edad. Están mis actas de las asistencias técnicas y están las conclusiones de los trabajos colegiados. En relación a dos puntos específicos. Los avances que hay en la relación de la estrategia Aprendo en Casa y en relación a las necesidades detectadas, ¿no? En el aspecto formativo de los estudiantes. Y finalmente, tenemos la gestión de la convivencia escolar. Acaba de entrar Jesús, por favor, apague su micrófono. En gestión de la convivencia escolar, ya tenemos dos ítems importantes. El ítem que está relacionado a las actividades de soporte emocional. Directores, estamos viviendo momentos muy difíciles. Hemos perdido en esta semana dos compañeros de ladril. Tenemos directores que están falleciendo. Docentes que están falleciendo a causa del COVID. Son situaciones muy difíciles. Ustedes han visto, tal vez les haya parecido raro haber empezado con esta dinámica socioemocional. Pero, por favor, señorita, que apaguen los micros. Si no, en todo caso, el organizador que los saque del chat, en todo caso, si el director o directora no quiere. Sí, personal de la UGEL, si me ayuda, por favor, si me dejan hablar a mí, por favor. Personal de la UGEL, ayúdeme. Es una directora, Reina Isabel, si la contactan por interno, para que pueda. Si no puede estar presente en la reunión, lo comprendemos. Que se retire, por favor. Comprendemos, tiene otra cosa que hacer. Sí, Reina Isabel, la estamos confiando. Muy amables, gracias. Estaba en el tema de la gestión de la convivencia. Gestionar convivencia en entornos virtuales es muy complicado. Ustedes ya en las anteriores fichas han creado sus normas, ¿no? Y tienen su directorio de aliados. Y aquí solamente estamos priorizando dos ítems. Uno que es muy importante, de repente no todos nos parece importante, pero lo es. Estamos aislados. No podemos decir que emocionalmente nos sentimos bien. Y necesitamos esos ejercicios, como lo ha hecho la psicóloga el día de hoy, de relajación, de respiración, que es importante. Si tu director no lo entiende, no lo vas a poder transmitir a tus docentes. Entonces, aquí se les pide que con el apoyo de sus coordinadores de tutoría, con sus psicólogos, o piden la orientación del equipo de la UGEL, que puedan realizar esas actividades de soporte socioemocional. En Lima Metropolitana se han detectado tres nudos críticos. Uno está relacionado al aspecto pedagógico de la estrategia Pino en Casa. Esto está relacionado al fortalecimiento de capacidades y habilidades tecnológicas de docentes y directivos. Y el tercero está orientado a la necesidad de fortalecer las capacidades socioemocionales que tenemos. Por eso es que es importante que nos dejen aquí en la evidencia qué actividades de soporte emocional están haciendo con sus docentes, para que les podamos ayudar. Y luego, finalmente, sí es importante que se realicen acciones de prevención. En este momento los chicos están usando más las redes sociales, están usando más las plataformas, entonces son más vulnerables. Hay acoso escolar, hay ciberbullying, y eso siempre hay que ir recordando a los padres de familia en esta prevención. Este es el formato para el directivo. Se registra a partir del 8 de junio. No creo que nadie registre porque tienen que preparar toda esta información, tienen que hacer todo su cronograma. Tienen plazo para el registro. En todo caso, nuestro hito está finalizando el 10 de julio. Y es una sola vez. Esos 16 hitos con la evidencia que necesitamos, una sola vez. Este es un monitoreo, y ustedes van a recibir asistencia técnica porque tenemos un monitoreo de especialistas también de UGEL. A los especialistas de UGEL están usando la evidencia que ustedes nos han dejado en los monitoreos anteriores para que puedan dar asistencia técnica. Y la ADREL y la SUGEL, los jefes de AGEBRE, van a monitorear a los especialistas también en ese sentido para que podamos todos colaborar y contribuir a que se mejoren los procesos. La siguiente herramienta que viene es la herramienta para docentes. Es una herramienta, por favor, para luego poder dar pase a sus preguntas. La voy a culminar rápidamente. Es una herramienta, no es un monitoreo. Es una herramienta que la Dirección Regional de Educación de Lima y sus UGEL ponen a disposición de las instituciones educativas para que los docentes que quieran registrar en nuestro sistema, en nuestro sistema que aquí nosotros tenemos, en la plataforma que ustedes ya están formalizados, para que cuando el director ingrese, si es que su docente ha reportado, pueda tener el nombre de cada uno de sus docentes y pueda ver qué información ha reportado. Esto es importante. La norma dice, puedes tú, o sea, tú docente tienes que registrar la información relacionada a tu trabajo, ¿no? Y la tienes que presentar al fin de mes a tu director. Eso es lo que dice la norma. No dice que lo tengas que llenar por el simón. No le podemos obligar. Lo que sí, el docente encuentra una utilidad a esta herramienta, muy bien, la puede utilizar y de esa manera podemos ayudarle a que pueda optimizar los procesos. Entonces, en relación a la herramienta que tenemos para los docentes, que es esta, que va a funcionar a partir del mes de junio, esta es mensual, los docentes que accedan pueden registrar y al final de año pueden descargar el PDF y este PDF presentar al director, a la directora de la institución educativa a través del canal que se ha establecido o del medio que se ha establecido. Entonces, aquí, lo bueno de este sistema es que le va a permitir, ya estará cargado, todos los docentes ingresan con el DNI por primera vez, el sistema les pedirá que por protocolo de seguridad, también la clave, ingresará, el sistema, de acuerdo al Nexus, sabe de qué institución educativa es, se precargará los datos de código de local, de UGEL, de red, porque recuerden que esta herramienta para docente tiene tres partes, una que es datos generales, como ya lo dijeron, otras que son datos de acceso, y finalmente las seis actividades. Está este formato presentado de acuerdo a como lo indica la norma. Entonces, se precargarán, en lo que es datos generales, se precargarán datos de la institución educativa, el docente ya se lo vio con su DNI, sabremos cuál es su nombre, porque estamos enlazados a la reunión, y podrá registrar su celular y su correo. Este formato es tanto para EBR, para EVA y para EVE, y está para los niveles de secundaria, inicial, primaria, en el caso de EBR, inicial, primaria para EVA, inicial, intermedio y avanzado para EVA. En el caso de secundaria, para los datos de la modalidad y grado, qué grado es, qué sección es, qué turno, número de estudiantes, y las áreas o área curricular. En el caso de primaria, no es necesario las áreas, porque sabemos que un docente está a cargo del aula. Solamente tendrá que registrar el grado, la sección y los estudiantes, tanto para inicial y primaria. Y así también lo haremos para EVA. En EVA, avanzado es como en secundaria, registrará las áreas, pero en intermedio y inicial es un solo docente. Lo mismo que en EVE, tanto para inicial y primaria. Todos esos son registros de datos dependiendo de la modalidad. Luego, en el aspecto 2, registrará el dato de los accesos de los estudiantes. Toda mi listita de estudiantes, en junio será tedioso, porque tengo que registrarlo, pero ya tendré esta información cargada para julio, para agosto, de acuerdo a cómo se indique según la norma, hasta cuándo va a estar esta forma, educación estadística. Registraré, y acá es importante que por estudiante, ustedes saben muy bien que solo se le sigue a través de un medio, nos diga a través de qué medio está siguiendo el estudiante. Este es un insumo que el director necesita para registrar su ficha. Recuerden que ahí se les preguntó qué otros medios usan los docentes. El docente nos va a especificar, en caso de que use otro medio, por estudiante, qué medio está usando con este estudiante. Que podría ser celular, mensaje, teléfono fijo, no sé qué otro medio más podría existir. Eso nos contarán los docentes. ¿Y cuántos estudiantes están sin atención? Este es en datos generales, datos de acceso a los estudiantes. Así como los teléfonos del padre, madre o apoderado. Cuando terminen de registrar el sistema, les calcula la suma de TV, de radio, de internet y otro medio sin atención. Por eso es importante que solo se registre por estudiante un solo medio. O está siendo atendido por estos cuatro medios, o está sin atención. Luego, igual para Eva, en el aspecto tres ya empiezan las actividades. Hasta aquí tenemos información cuantitativa, semana a semana, porque eso indica la norma. La norma no dice día por día. Recuerden que este formato reemplaza todo lo que anteriormente presentaba el docente al director. Ya, solamente se le va a pedir este formato a final de mes, de acuerdo a lo que indica la norma. Entonces, semana a semana, va a hacer un registro, en el caso de inicial y primaria, o de intermedio o inicial, en el caso de los EVA, va a registrar cómo ha sido la conectividad de sus estudiantes, su participación, después de su acompañamiento. Acá es importante, por favor, que si yo seguí a un estudiante, dos estudiantes en la primera semana, eso puede cambiar. Se le puede haber malogrado el televisor, se puede haber enfermado. En esta semana puede haber retomado la siguiente, o de repente aquí, ya pues se le malogró el televisor, y puede emigrar a otro medio, podría emigrar a radio, o de repente se queda sin atención. Tal y como se jueguen estos números, al final la suma tiene que ser la misma cantidad de estudiantes. No puede ser diferente. Porque recuerden que acá hay sin atención. Entonces, si acá se dejó de atender, vas a alimentarse aquí en sin atención. Todo lo que ven de plomo es precargado, porque ya lo han registrado arriba, ya sabemos qué sección tiene, ya sabemos cuántos estudiantes tiene. Pero no sabemos a cuántos acompaña cada semana. Y de acuerdo a la configuración del mes de junio, tenemos las semanas del 1 al 5, del 8 al 12, y finalmente la última solo el día 30, porque el 29 es filiado. Ese registro que hace de fecha de inicio, fecha fin, esto lo precarga el sistema, de la tabla superior, y esto sí lo registran, y recuerden que el sistema le va a decir, estás excediendo la cantidad de estudiantes. Le va a advertir en el caso de que quiera pasarse la suma total. Luego viene la parte descriptiva. Ah, perdón. En el caso de secundaria, va a tener más de un grado por semana. El sistema le va a permitir abrir filas por cada grado y sección durante la semana, y lo mismo hacer el registro, teniendo en cuenta lo que manda el cuadro anterior. ¿No? Sino que aquí, de acuerdo a la cantidad de secciones que atiende, en IVA avanzada y en secundaria, van a poder, van a abrir las filas de acuerdo a los datos del grado y sección que haya puesto en la tabla superior. Luego viene la información netamente descriptiva, ¿no? Describir logros, dificultades y sugerencias. En la actividad 2, esto está relacionado, la adecuación o adaptación de actividades y generación de materiales complementarios está relacionado a las actividades propuestas por Aprendo en Casa, las experiencias de aprendizaje. Si se complementó, se adecuó, se adaptó, ese registro va aquí, y se describe los logros, dificultades y sugerencias. En la número 3, hablamos del recojo de evidencias y retroalimentación a estudiantes. ¿No? Se recogieron evidencias, se retroalimentaron aspectos de manera descriptiva. Recuerden aquí decirles a los directores lo que se dijo en la fecha de ustedes, del video, de las fotografías. Carmen Eloisa, por favor, acaba de ingresar, creo, apague su micrófono. Muchas gracias. Y no se olviden de que por eso es importante de que cuando tenga en cuenta este aspecto, aunque el docente no va a registrar, no va a adjuntar ninguna evidencia, la va a describir, tenga en cuenta lo de la ley de protección de datos. Igualmente, logros, dificultades y sugerencias. Estamos en la actividad número 3. La actividad número 4 habla del trabajo colegiado. Para eso a ustedes se les ha pedido un cronograma de trabajo colegiado. Con temas específicos. Entonces, si ya está planificada y organizada la institución educativa, el docente, en función a su participación, anotará qué acciones se coordinaron y cuáles fueron los temas tratados. Igualmente, desde su perspectiva, informará qué logros, dificultades y sugerencias tiene. Y este es un insumo muy importante para la institución educativa. La actividad 5 está relacionada a la comunicación de las familias. ¿Cuántas familias he trabajado, me he comunicado y para qué? ¿Para qué me puedo haber comunicado? Para orientar sobre las actividades de aprendizaje, para temas socioemocionales, me puedo haber comunicado también por el tema de prevención de ciberbullying. Eso ya lo describirá el docente. Igualmente, logros, dificultades y sugerencias. Y finalmente, la actividad 6. Esta actividad 6, bien claro, dice otras, otras actividades que se han realizado que se considera importante relevar. Que no está directamente relacionado a las experiencias de aprendizaje en casa. Si ellos detectaron problemas de socioemocionales en sus estudiantes por el aislamiento, de repente el docente decide hacer una actividad con ellos y la puede registrar acá. O de repente, para afianzar todo lo que han visto en estas tres semanas, de prender en casa la cuarta semana decide hacer un proyecto. Esas otras, si las hace, las registra, las describe y nos pone cuáles serían sus logros, sus dificultades y sus sugerencias. Y con eso terminaría el registro de esta herramienta que se pone a disposición de ellos, vuelvo a repetir, no es de manera obligatoria, es una herramienta que se pone a su disposición. Que de registrarlo, vuelvo a repetir, el director puede ver el registro de sus docentes. Puede ver, no puede editar. Ahora, el docente puede editar, puede empezar el registro, como va a empezar esta herramienta a partir del 8-9-11-10, entonces se puede ponerse al día y registrar de la semana del 1-5 de junio que culmina hoy. De repente, hizo una actividad relacionada al medio ambiente, en otras actividades que no estaba pauteado de repente en el pleno en casa, entonces ya lo va a registrar. Va a ir registrando esta fecha, es editable, la puede editar semana a semana, no es que si colocó algo ya no lo puede borrar, es un editable, hasta el 30 de junio que él decide escalar el PDF y enviárselo a su director o directora. El director va a ver, así como estos visores que ustedes ven aquí, lo que registra el docente, y de esa manera también va a poder retroalimentar. Estas son las dos herramientas que tenemos en Lima Metropolitana para ustedes, queridos y queridas directoras. Una es de monitoreo, la cual hemos atendido, sus aportes, lo que nos han hecho llegar, esperamos contribuir a que se mejore esta educación a distancia y la otra es la herramienta para el director que sí es facultativa, la del monitoreo o no, ya sabemos por qué. Muchas gracias, estamos prestos a responder todas sus preguntas. He culminado mi presentación. Muchas gracias, Irene, como bien dice, nos ha presentado las dos herramientas, directores, ahora sí, vamos a continuar con las preguntas. vamos a hacerlo de manera ordenada, ya se sabe, levantan la mano, me dicen el nombre, inmediatamente intervienen y luego otro director y así sucesivamente para poder atenderlos de manera ordenada. A ver, ¿con quién comenzamos, por favor? ¿Quién desea hacer la pregunta? ¿Está conmigo? Buenas tardes. ¿Hombre directora, por favor? 120. Ya, directora, la escuchamos, por favor. El 8 de junio y si termina el 10 de julio o el 10 de junio. Julio. Que nos aclaren, por favor. Julio. Ya, en la diapositiva que se presentó de los hitos, este segundo hito comienza el 8 de junio y termina el 10 de julio. O sea, el mes siguiente, directora. Maricarmen, Prácticamente un mes. ¿Qué tal? Dime. Wilfred, este, ¿cuál es tu consulta? Una consulta. Yo no tengo cámara. ¿Puedo hablar? A ver, a ver. Un director estuvo antes, por favor. Maricarmen, Esperamos el... Maricarmen, soy yo. Buenas tardes. Soy... Percy, ¿qué tal? Si tú quieres, directora. Percy. Después de Percy interviene la directora que está hablando. Dime, Maricarmen, más que una consulta, es una sugerencia. Cuando sale la resolución viceministerial 097, se dice que el docente debe de presentar un informe. Posteriormente sale la 098, con lo cual dice si ya los docentes han presentado algún informe, entonces ya no es necesario hacer este nuevo informe en el formato 1 y 2 que salió. Sugiero, Maricarmen, como los docentes ya se han familiarizado con el trabajo en el SIC del AUGEL 01, si es que se podría seguir llenando en este sistema para no, de repente, nuevamente, volver a empezar todo el trabajo con el docente con esta ficha. es una sugerencia que hago para que los docentes sigan registrando en el SIC, porque también es una página que está completa y nosotros también podemos ver quiénes han trabajado o no. Ese es uno. El segundo punto es con respecto si es que se llena por áreas o por tutoría o cotutoría, sugiero que cada institución trabaje de acuerdo a su contexto y a su realidad. Muchas gracias, Maricarmen. Ya, Percy. Bien, Irene, tenemos dos preguntas. Una en relación al SIC, si es cierto, y también en el chat comentaban directores de que han ido registrando y cómo está contemplando este tema del registro previo que tenemos a nivel de UGEL y dos, como dice Percy, de lo que es el registro a nivel de cada institución de acuerdo a su contexto. Escuchamos tu respuesta, Irene. ¿Aló, Irene? Bien, sí. Muchas gracias. En relación a la primera pregunta del SIC, sabemos que sí, la UGEL 01 tiene su sistema. Justamente, hemos hablado con la jefa de AGEBRE viendo la posibilidad. Lo que no queremos, señores directores, es que los docentes hagan un doble registro. No sería justo para ellos, no, porque podemos optimizar los recursos. Hay una propuesta de hacer una coordinación UGEL-DRE, entre los equipos de tecnología, para que el SIC, tengo entendido, está de acuerdo al formato anterior, diario, que no es lo que pide la norma en este momento. Lo que se podría hacer es una adaptación. Lo que pide la norma es el formato que les he mostrado, eso es lo que manda el Ministerio de Educación. Entonces, la ADREL, cuando saca una orientación, lo saca para sus siete UGEL-DRE. Vamos a ponernos de acuerdo, están coordinando ya los equipos de tecnología, ver la forma de optimizar y se puede hacer un solo registro, pero que al final aterrice en un informe como el que la ADREL necesita, como el que la ADREL ha puesto a disposición, como la que los directores necesitan cada mes para que puedan dar fe de la asistencia de sus docentes en esos anexos que pide el Ministerio de Educación. Entonces, eso ya está en coordinación justamente a raíz de las sugerencias que hicieron el día de ayer. Y ya está en conversación. Con respecto a la siguiente pregunta, discúlpame, Mari Carmen, no llegué a escuchar del todo. ¿Me podías repetir, por favor? El director hacía preguntas y a la vez sugerencias en relación al llenado del registro de acuerdo al contexto de cada institución. Puede ser por área, puede ser a cargo en tutor. Eso quería un poco él sugerir y que esperamos una respuesta de parte tuya. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ayer ya les hemos dicho, por favor, y bueno, lo vuelvo a repetir en todo caso, que eso se acuerda al contexto de cada institución educativa. Tenemos buenas prácticas del AUGEL 1 y el AUGEL 6 que manifiestan que lo están haciendo por tutor. Recuerden que, de acuerdo a la norma y está también en la ficha del directivo, que la voy a volver a poner, que el director organiza, acá dice en esta parte, por favor, el director organiza la labor, aquí en el ítem 4, el equipo directivo ha planificado, coordinado y asignado labores a sus docentes en el marco de la estrategia Aprenda en Casa, gestionando adecuadamente el tiempo para evitar recargar el trabajo de estudiantes, las familias y en el marco de la jornada laboral de docentes. Entonces, si esta ficha, la que pone a disposición de la DRE, la que tiene que ver con el IAR, el informe de registro de actividades del docente, si yo soy tutor y tengo todas mis áreas a cargo en secundaria, porque el tema es secundaria, entonces yo puedo registrar, el sistema me lo va a permitir. También me va a permitir si solamente soy docente de área, porque también manifestaba en el día de ayer de otra UGEL que ya se han organizado muy bien y que solo el docente de matemática, por ejemplo, tiene sus listas. La ficha te permite, la herramienta te lo permite, ¿no? Y esa diferencia está aquí, en área curricular. Si yo solo pongo matemática y pongo mis cinco secciones, me va a permitir. Pero también puedo hacer una elección múltiple. De esa manera, cada uno sabe su realidad, cada uno tiene su contexto y cómo le ha funcionado. Entonces, esta ficha ha sido adaptada para las dos formas. Incluso ayer se habló de docentes de AIP, de auxiliares de educación y de promotores culturales. Se nos ha dicho que también no va a ser tan pronto como esta que ya la tenemos en proceso. Podríamos más adelante crear también un formato para auxiliares, para los docentes de religión, porque el docente de religión de repente está haciendo actividades de apoyo socioemocional y no necesita registrar todos los estudiantes, sino las actividades que está realizando. Entonces, esa parte nos vamos a ver por favor. Muchas gracias. Maricarmen, quiero hacer una pregunta. A ver, ¿me dan su nombre? Betty Pozo, Maricarmen, quiero hacer una pregunta. Betty Pozo, interviene. Después de Betty, la otra directora que está hablando, ¿me dice su nombre, por favor? Patricia Salazar. ya, primero Betty y luego Patricia Salazar, por favor. Sí, lo que hace es. Por favor, tenemos tu consulta. Pero la palabra. Ya, después usted, director. la mano. Después usted, le va a sentar la mano. Yo tengo cámara. Gracias. Buenas tardes, ¿ya puedo empezar? Sí, Betty, por favor, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes especialistas. Agradecer este, esta, este, estas orientaciones. Muchas gracias. Acá me preocupo en el tema 3.2, acompañamiento y monitoreo a docentes. Nosotros anteriormente, en el primer hito, trabajamos, porque las maestras, nos enviaban las fichas de seguimiento, y en esa ficha de seguimiento diario, se podía ver el tema, la clase, las actividades complementarias, la cantidad de niños conectados, por qué medios, Entonces, nosotros usábamos eso, y vaciábamos en la ficha, y eso es lo que hemos ido elevando también, al VI. El VI se va a suspender, ya no se va, ya no se va, y la ficha de monitoreo para las docentes, y cómo sería en este caso, si las maestras van a informar solo, solamente en esta herramienta, al Simón, cómo voy a monitorear, si voy a tener la actividad de toda la semana, y al final no voy a tener el tema del día, no voy a tener, no voy a tener la clase, no voy a tener la competencia, no voy a tener, no voy a tener esos insumos tan importantes, para poder orientar, y acompañar a las maestras. Maricarmen, luego también quiero la palabra, por favor. ¿Da su nombre, directora? Maricarmen, está enfermo, la palabra, ya, a ver, vamos a ponernos en orden, Betty, ya, señorita, usted señaló que levantemos la palabra, vamos a ponernos en orden, directores, me escuchan un minuto, yo también deseo tu gran palabra, ya, Betty Pozo, hablo primero, luego la directora Patricia, luego, Carmen Muñoz, voy a apuntar, y yo los voy a invitar, siguiente persona, que va a participar, papá, yo estoy pidiendo la palabra, he registrado, quisiera pedir la palabra, por favor, quisiera pedir la palabra, también, levante la manito, por favor, no tengo cámara, estoy pidiendo al comienzo, Wilfredo, Armiento, por favor, sabiendo, por favor, quisiera pedir la palabra, por favor, Alfredo, 60, por favor, si me notan, pregunta, vamos a escuchar, después de ti, y también Patricia, sugiero que se haga un rol de oradores, estoy haciendo un rol directora, Betty Pozo, para que no haya interrupciones, Patricia, Carmen Muñoz, de sesena 32, por favor, perdón, ya, listo, Rubén Nero, 72, 43, por favor, estoy pidiendo, cerrando la palabra, director Rubén, usted va a ser la cuarta persona que va a preguntar, ya lo tengo en lista, lo voy a invitar, director Arceo, 60, 68, quisiera pedir la palabra, ya, ahorita va a responder, importante lo que preguntó Betty, por favor, Irene, te escuchamos, Irene, te escuchamos, por favor, a responder, pregunta de Betty, bien, gracias, 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 me escuchan, por favor, sí, Irene, se te escucha, ya, muchas gracias, con respecto a lo que dice la directora, a ver, por favor, sí, es cierto, el registro por el día nos ha dado una información completa de lo que estamos haciendo, pero también es cierto que los docentes se han quejado, porque es demasiado, ¿no? y eso nosotros, ese sentir del maestro lo hemos recibido de las siete UGEL de Lima Metropolitana, ¿no? ya no tenemos vida, todo el día registramos, si bien es cierto, la estrategia está funcionando, y se diga sus bases, que es el docente, que lo activa, que hace seguimiento a los estudiantes, de repente lo que yo vaya a decir, por favor, ahora, yo comprendo que todos quieran hablar, y si se les va a atender, por favor, pero, si les pediría, que escuchen, porque puede hacer que ya cuando yo comente, pueda quedar la duda despejada, ya, les voy a agradecer en ese sentido, he estado leyendo algunas preguntas del chat, y, pero puntualmente voy a responder a lo que ha dicho la directora, que me antecedí, ¿no? si bien es cierto, yo puedo atender toda la información completa, pero en este momento, por favor, atiendan la 097-098, y sé bien claro, el único formato, que ahora se le, debe pedir al docente, es el que se ha puesto ahora, el semanal, no diario, no diario, eso no pide la norma, no pidamos lo que no pide la norma, y serían claro, que todos los formatos anteriores, ya son reemplazados por este formato, ¿no? y tengamos en cuenta eso, y el monitoreo, se hace de acuerdo a un cronograma, no creo que usted pueda hacer un monitoreo, a todos los docentes, todos los días, no le daría la vida, para que gestione bien su escuela, para eso se organiza, a través de un cronograma, tiene un planificador, y el docente, puede registrar este informe, ¿no? y presentárselo a fin de mes, para que evidencie el trabajo que está realizado, le escuché, que van a registrar, enviar, plataforma, informar, por favor, pero, ¿cómo voy a monitorear, si no tengo el insumo, va? El insumo es el informe, directora, y eso es lo que indica la norma, les pido por favor, que leamos la norma, al respecto, ¿no? en todo caso, también el área de gestión pedagógica, continuará con ustedes, para darle mayor asistencia, pero remitamos, ese informe es mensual, que si el docente, lo puede registrar semanalmente, para que el director, tenga el insumo, en el cronograma de monitoreo, cuando yo esté con un docente, específico, le puedo pedir la evidencia, si lo estoy monitoreando, muy diferente, a pedirle a todos mis docentes, lo mismo todos los días, no saturemos, por favor, a los docentes, eso es lo que se les pide a ustedes, por favor, por ustedes y por ellos, el sistema que nosotros utilizamos, es el sistema, es el sistema integrado, de Simón de Ladré, que tiene esta plataforma, que es el VIAE, aquí ustedes registran, los directores, la ficha de monitoreo, que está planificada para ustedes, y también, a través de esta plataforma, registrar en los docentes, pero claro, ahorita hay una consulta, un pedido del día de ayer, de el coordinador general, de la fiesta educativa, para poder, continuar con su CIC, y poder, trasladar esa información, al ADRE, y nosotros tengamos la información, que se necesita, que va a servir finalmente, para ustedes, para los directores, ahora, lo que sí hay que tener en cuenta, que el CIC debe tener, también, la claridad sobre la norma, no en el contexto anterior, no el registro diario, porque eso no lo pide la norma, yo estoy escuchando, estoy leyendo en el chat, si bien es cierto, a muchos les puede haber ido, muy bien con el CIC, pero aquí están manifestando, también directores, a través del chat, que preferirían, un formato mensual, un formato semana, por semana, que es lo que dice la norma, vuelvo a repetir, el Ministerio ha sacado, ese formato, tendiendo el clamor, de todos los maestros del Perú, por el trabajo que se realiza, o ustedes, a los docentes, todos los días, los pueden monitorear en el aula, ¿no? Les pido en ese sentido, comprensión por favor, y como les vuelvo a decir, esa es una herramienta, lo que al final, usted como directivo, le va a pedir al docente, es que presente el informe mensual, y si se compra un cronograma de monitoreo, lo va a monitorear, muchas gracias. Por favor, la directora Patricia, Patricia, que me pido, el periódico, buenos días, pido la palabra, por favor, buenos días, Patricia Salazar, sí, soy yo, por favor Patricia, te escuchamos, bueno, saludo a todos los directores, y gracias por la oportunidad, de poder expresar, tres puntos, con los cuales quiero, aclarar algunas dudas, y también dar mi opinión, en mi opinión, se venía trabajando el SIC, no se saturaba al profesor, allí teníamos la información necesaria, para acompañar, y ayudar a nuestros docentes también, la molestia fue cuando se solicitó, un informe adicional, a ese informe, que ya estaba ingresado en el SIC, en el GEL01, yo entendí que iba a hacerle, alguna modificación, para que el SIC respondiera, a los cambios que se han presentado, esa es mi opinión, y lo segundo, es que en el formato, que se plantea para los docentes, quisiera aclarar eso, porque habíamos entendido, que en este momento de emergencia, para el nivel de secundaria, no estaban presentes en las áreas, y nos habían solicitado a los directores, asignar labores, para que se trabaje, por ejemplo, en mi caso, en mi colegio, yo pongo, con tutor y cotutor, a cargo de una sección, y esto, en fin, de no saturar, de no saturar al estudiante, entonces, quisiera que ese punto, se aclare, porque en la ficha, parece, como que se reactivan las áreas, y esto es público, y se van a enterar, a nivel de, de los docentes, de otras escuelas, puede generar confusión, y lo tercero, también pedir a todos los directores, presentes aquí, porque lo sé, por la experiencia de, no solo soy directora, también tengo colegas docentes, no pedir todos los informes, porque sé que, en lo último que sucedió, cuando la UGEL facilitó, que se pidiera, en algunos casos, solo el SIC, el reporte del colegio, y ya no se llenara, lo que había enviado, el pedido del ministerio, algunos directores, colocaron, les pidieron a los docentes, llenar los tres informes, y hasta ahorita, ellos están, escriben, y escriben los informes, no considerando, que había una apertura, para darle facilidad al docente, a los directores presentes, aquí le pido, que piensen en la parte humana, también de sus profesores, muchas gracias. Gracias Patricia, Irene, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, directora, sí, yo le agradezco, la participación, y el ánimo, y de verdad, debe primar, en todo momento, y lo ha dicho, también la directora regional, a sus directores de UGEL, a sus jefes, y a todos nosotros, que formamos, esta gran familia, de Lima Metropolitana, esta familia educativa, que ante todo, hay que, ponderar la vida, vivimos una situación, muy difícil, un contexto, muy difícil, y no podemos, este, muy exigentes, hasta el punto, de saturar, a los docentes, y que estos, ya no tengan vida, sabemos, sabemos que el sistema, inmunológico baja, hay muchas explicaciones, nos deterioramos, nos deterioramos física, y emocionalmente, y no atendemos bien, porque si yo estoy saturado, por llenar informes, y formatos, no voy a atender bien, a mis estudiantes, que son la razón, de ser de nosotros, les he puesto, en el chat, un mensaje, de que obviamente, no va a haber doble registro, por favor, téngalo bien claro, no puede haber doble registro, no es que usted, va a registrar sus hijos, y va a registrar, lo mismo, en el sistema, de ser de nosotros, para eso, permítanos, por favor, permítanos, por favor, quien quiso hablar, por favor, le agradecería, que respete el orden, este, que coordinemos, la UGEL 1, con la ADRE, para buscar, una solución, óptima, en este sentido, para usted, y sus manos, eso es lo que yo, les puedo decir, y ya lo estamos coordinando, pero entiendan, que la propuesta, ha sido de ayer, para hoy, de ayer, que la reunión, terminó, poco más, de las 7 de la noche, ya se ha comunicado, a los coordinadores, de tecnología, de tanto de la ADRE y de la UGEL, la jefa de ajedre, también ya está al tanto, de la UGEL 01, y es cuestión, de que coordinemos, la solución más óptima, para usted, muchas gracias. Carmen Muñoz, por favor, escuchamos su pregunta. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, a todos, los colegas, la pregunta, más que pregunta, es también, cuando algunas situaciones, que hemos estado, vivenciando, si es exactamente, lo que ha dicho, Irene, como directiva, que estoy, a cargo de la institución, lo que prima, si es el cuidado, de nuestros docentes, nuestros estudiantes, y nuestros padres, de familia, de tal manera, que estamos viendo, la funcionalidad, ojo, para nosotros, es muy importante, que los instrumentos, que utilicemos, sean funcionales, ¿no? Y, y por ello, es un poco, lo que voy a decir, si bien, la demanda, o, de, de fichas, es porque queremos ver, cómo van yendo, nuestros chicos, cómo están, este, respecto, cómo podemos hacer, el seguimiento, entonces, hay que ir quitando, ciertas, ciertos, fichas, instrumentos, entonces, cuando hemos estado, utilizando, de alguna manera, el, el SIC, nos permite, al menos yo, que esto, estaba también en la aula, estaba haciendo varias labores, me permite ir viendo, la permanencia, de mis estudiantes, esta semana, cuántos estudiantes, han participado, cuántos estudiantes, han dejado, de participar, cuántos aún, no los ubico, por lo tanto, tengo que, llamarlos, saber qué está pasando, con ellos, algún problema, etcétera, entonces, cuando nosotros, hablamos de, compromiso de gestión, siempre estamos viendo, los resultados, no, con lo que, se manifestó, hace un momento, por, este, para ser punitivos, sino, porque queremos, dar alternativas, de solución, frente a esos resultados, entonces, esa, SIC, no debería ser, de repente, diario, entonces, pensemos, que sea semanal, pero, si nos permite, de alguna manera, ir viendo, los logros, cuantitativamente, y, algo, tiene que haber, que tenga que decirnos, cualitativamente, pero, para mí, al menos, justamente, hoy día, voy a tener una reunión, habiendo hecho, el vaciado, de todos esos, registros, que nos ayudó, muchísimo, y nos ayuda, hasta ahora, el SIC, lo que era incómodo, al inicio, fue que, nos dieron un Excel, y luego, ese Excel, lo tuvimos que subir, al SIC, ahí, se sintió, doble trabajo, y es importante, lo que dicen, los directores, que se respete, a veces, la contextualización, en base, a como tú, vas, viendo, que una estrategia, no te resulta, y vas evaluando, y vas modificando, haciendo los reajustes, con todo el equipo, y vamos viendo, porque, en verdad, hay cosas que, que yo tengo que arriesgar, decir, hay que mejorar esto, pero vamos evaluando, y vamos viendo resultados, qué herramientas, me permite, ir viendo resultados, entonces, yo siento, que es una sugerencia, que de repente, veamos bien, sí, efectivamente, cuál de los dos instrumentos, y que se haga uno, sí, estoy de acuerdo, para que nuestros maestros, nosotros, incluso, podamos ir monitoreando, pero viendo, los avances, con resultados, cuantitativos, y en algunos casos, cualitativos, y que sea uno, solo sí, pero sí, de alguna manera, sí nos ha permitido, entonces, que se haga semanal, pero una sola cosa, eso quería, un poco, aportar, la sensación, que nos ha ido, está ayudando, y efectivamente, el hecho de decir, la última, la 098, donde dijo, ya bueno, si está subido el PIC, excelente, se queda, los que ya hicieron, el formato institucional, queda, o lo que es el formato, bueno, entonces, ahí había, la divergencia, y la posibilidad, donde se atestaban, de acuerdo a las realidades, bueno, eso quería ir, de alguna manera, haciendo mi participación, gracias. Gracias, Carmen, este, sí, reforzar un poco, lo que dijo Irene, lo del SIC, es un espacio, del Augell 1, Irene, está socializando, la ficha DREL, ello está en coordinación, seguramente, Irene, oportunamente, nos dará la información, de cómo queda este tema, entonces, igual, dejo a Irene, para que haga, una suerte, de sugerencia, y por ahí, también, alguna indicación puntual, en relación al SIC, y luego, un momentito, a ver, estoy hablando directores, y justamente, voy a este tema, la siguiente persona, que va a intervenir, es el director, director Wilfrado Mejía, luego el director Rubén, del 6068, asimismo, les recuerdo, que en el chat, también pueden hacer sus preguntas, que Irene y yo, estamos observando, y vamos a responder. El director Wilfrado, del 6068, me tomé, director, director, estoy hablando, por favor, entonces, Irene, te dejamos, para que puedas responder, y luego Wilfrado, por favor, alice su pregunta, gracias. Ya, muchas gracias, Maricarmen, vuelvo a repetir, porque creo que está en relación, a su consulta, ahorita la gran consulta, la que, como registro, hago doble registro, perfecto, la herramienta, sí, sé que ha sido muy potente, les ha ayudado, directores, como les digo, y les vuelvo a repetir, se tendrá que buscar la solución más óptima, en el caso de las UGEL, el resto de Lima Metropolitana, esta es una propuesta, Lima Metropolitana, siempre saca una propuesta, para sus siete UGEL, pero, podemos optimizar los recursos, y en eso estamos, por favor, ahora, en relación a lo que están poniendo en el chat, es comprensible, vuelvo a decir, ponderemos la vida, un docente que está emocionalmente estable, que planifica su tiempo, que tiene un cronograma, para sus reuniones colegiadas, para el seguimiento a sus docentes, y para su familia, va a estar en buenas condiciones emocionales, y en buenas condiciones de salud, para atender a sus estudiantes, vuelvo a repetir eso, y bueno, escuchamos al director, que sigue, por favor, gracias. Por favor, escuchamos su pregunta. También me anotan, Percy Reina, yo soy el coordinador general, y ahora, usted, usted, después del director Rubén, Percy Reina, me anoten. Bueno, bien, buenas tardes, colega, disculpen, mi pregunta, bueno, antes de esto, me parece que el aplicativo, sí, es muy amigable, se puede trabajar, lo que sugeriría, es que el, la UG de repente, lo adecúe al formato, que ha propuesto, la ADREL, porque tengo entendido, que es una propuesta, como le dijeron, ¿no es cierto? Es una propuesta, porque si bien, el formato del SIC, te da, es cualitativamente, una información, pero donde adolecíamos, era la parte cualitativa, que es la parte sustancial, digamos, para el trabajo pedagógico, ¿no? Y nosotros creemos que sí, pues coincidimos en eso, los directores, de que en realidad, no sé, es que facilitar en las cosas, y si es posible, hacerlo, hagámoslo, en todo caso, quedemos con la mejor opción, y yo creo que el, la UG de 1, va a dar la solución, en todo caso, que sea un solo lenguaje, porque si damos la opción, a que cada colegio decida, esto va a ser un pandemonio, y va a crear, inclusive, incomodidad, entre los docentes, de diferentes colegios, porque va a haber comentario, que en tal colegio trabajan así, porque acá sí, allá no, entonces, eso no parece correcto, y yo sugeriría que el formato sea único, para toda la UG de 1, por lo menos, la otra, la una pregunta que quería decir, es que en el formato habla, cuando se habla de, de que se puede informar por áreas, suponería que un docente, vamos a suponer, que tiene tres horas, tendría que subir ocho veces, digamos, la relación de estudiantes, ¿no es cierto? que es diferente a cuando se subía por tutores, porque solamente se subía de su sección a cargo, y la otra pregunta es, ¿qué tanta libertad hay para trabajar por secciones, o por áreas? Porque ambas tienen sus ventajas y sus desventajas, cuando se trabaja por tutoría, la ventaja es que un solo docente, ve de toda la sección, y efectivamente, le es más fácil, desde treinta estudiantes, o desde mil cinco, en algunos casos, se subía la información, pero cuando es docente de área, tendría que informar, vamos a suponer, en el caso de doscientos cuarenta estudiantes, pero ¿cuál es la ventaja del docente de área? Como es de la especialidad en secundaria, por lo menos, la especialidad, tendría más elementos de juicio, para la retroalimentación, y para ver aquellos aspectos, que se necesitan reforzar en los estudiantes, ¿no? La otra pregunta es, lo siguiente, bien, se decía que este formato de informe, el docente tenía que subir al VI, ¿entendí mal? ¿O es que tiene que subir al VI, o queda en forma de dirección? Nada más, gracias. Gracias, Wilfredo. Irene, escuchamos tu respuesta. Sí, tienen que subir al sistema del VI, el director. Ahorita, la propuesta para Lima Metropolitana, o sea, la propuesta, cuando decimos, va a salir con documento, el día de hoy, a todas las UGEL, sale la ficha dos del monitoreo, y sale la herramienta, IAE, porque eso es lo que se ha presentado, a los directores de UGEL, eso es lo que se ha presentado a jefes, eso que se ha presentado a todos. Sale un oficio hoy día de Lima Metropolitana, para todas las UGEL, con estos instrumentos, con esta ficha número dos, ¿no? Con esta ficha número dos, que es el monitoreo de directivos, y sale con la herramienta del informe, de acuerdo a la norma, porque acá dice bien claro, si usted lee, está en el marco de la norma, la nueva normativa. Sale. Pero aquí hago una pausa, con esta UGEL hay un pedido, que le tiene que revisar, el director de UGEL, con la directora regional, voy a ser bien clara, en instancia, da el visto bueno, tiene que verlo, los coordinadores de tecnología, de la UGEL 1, y de la ADRIL, para optimizar, solo estamos hablando, del informe de docentes, no estamos hablando, del monitoreo directivo, pero el directivo, si se hace a través de herramientas SIMON, entonces, mientras no se dé ese convenio, ese acuerdo, toda esta propuesta, sigue para la 7 UGEL, de Lima Metropolitana, porque está de acuerdo a la norma, eso quiero que lo entiendan, por favor. Muchas gracias, el siguiente, por favor. Gracias, por favor, el director Rubén, de la palabra, 6068, Rubén del 6068, está en la reunión, Alfredo, por favor, el Rubén Nero, 7243, ya, ah, disculpe, usted, me apunté mal, ya, entonces, el director Rubén, pido la palabra, no sale, por favor. El director Rubén, entonces, pido su pregunta, por favor, después de Rubén, viene el director Percy Reina, porque con su premio, por favor, podría apuntarme, con este tipo de camarero, Marito, después tenemos que ver, por favor, que se dé la palabra, su directora, su directora, su directora, su dirigido, del colegio Perú, Estados Unidos, el señor y nosotros. Director Rubén, sí, buenas tardes, sí, la escuchamos. Muy buenas tardes, gracias, en primer lugar, saludar a las, a las señoritas que nos están, están dando estos alcances, que son muy importantes para el trabajo de todos nosotros, pero yo quería empezar, brevemente, con una autocrítica, creo yo, lamentablemente, este, una situación desde el ministerio, y como dice la señorita, acá están en coordinaciones, entre la TRE y el UGEL, pues, este, nos emiten diversas normatividades, primero salió la 097, luego la 098, y una serie de documentos que a veces a los docentes, pues, les hace recargar la labor, y tenemos que ir en función a lo que es aprende en casa, que justamente ve lo que es el trabajo, el menor trabajo, tanto para los estudiantes, padres de familia, y también para los docentes, los docentes tenemos que ver también que ellos tienen demasiada labor en casa, no tienen que revisar documentos, subir información, información, atender para padres de familia, atender mensajes, atender llamadas, reuniones colegiadas, etcétera, etcétera, y en qué momento los colegas, pues, hacen todo lo que es su documentación, eso creo yo, que yo coincido con la TRE, que hay que ver en la humanidad, en primer lugar, de los docentes, en segundo lugar, creo yo, que se debería tomar en cuenta, y definir, y creo que voy a escuchar la última parte, que se defina un solo formato, en todo caso, a nivel del UGEL 01, porque los colegas, cuando salió la 098, sobre el formato 1 y formato 2, hubo un doble trabajo de muchos profesores del SIC, y que tenían que volver nuevamente a hacer el informe, el formato 1 y el formato 2, creo yo que hay una gran confusión, y en todo caso, yo sí les pido a la señorita acá de la UGEL, es que defina, y una vez por todas, cuál va a ser el formato oficial, que deba darse a nivel del UGEL 01, para que los colegas, no hagan un doble registro, un doble trabajo, y al final de cuentas, creo yo que para los mismos especialistas del UGEL, o para los directores, va a ser toda una situación, de estar llenando un informe, u otro informe, u otro informe, y no vamos a hacer un pandemonio, creo yo que en ese sentido, debería hacer este trabajo, de menor, digamos, menos trabajo para los docentes, y un trabajo más eficiente, y por último, el material que veo yo, que lo está pasando acá, no sé si se le podría enviar a los correos, a los profesores, para poderlo tener en cuenta, y poderlo compartir también con los colegas, para poder hacer un buen trabajo, muchísimas gracias. Irene, escuchamos tu respuesta. Gracias, Mari Carmen, bueno, sí, agradecemos al director su participación, la intención es, vuelvo a repetir, no saturar, por favor, creo que algunas preguntas ya están siendo repetitivas, me pido en ese sentido, lo que no va a cambiar, por favor, y que quede bien claro, es lo que estipula la norma, lo que no va a cambiar, que ese informe, se tiene que presentar mensualmente, por el docente, el docente puede elegir, hacerlo a mano, usted no le puede obligar, lo puede hacer a mano, lo puede hacer manuscrito, lo puede hacer máquina de escribir, o puede usar un sistema, porque usted no le puede obligar, si no tiene la conectividad, no tiene los recursos tecnológicos, lo que sí está obligado, para su asistencia, es mandar un informe, un informe, que tenga estas características, el grado que tiene, estaban pidiendo en el chat, que muestre uno de primaria, acá está el de primaria, los datos de la institución educativa, cómo pide la norma, los datos del docente, el nivel primaria, tiene un solo grado, pone la sección, el turno, el número de estudiantes, llena todos los estudiantes, cómo están conectándose estos estudiantes, a través de qué medio, luego, la actividad uno, cuánto se está acompañando, semana por semana, y hay la parte cuantitativa, que es importante, la cualitativa, perdón, que son los logros, dificultades y sugerencias, que piden mi niño, la actividad dos, igual, la actividad tres, la actividad cuatro, los directores que tienen aula a cargo, por si acaso, que también lo están preguntando en el chat, ellos registran como docentes, una cosa es como directorio, dentro del sistema, con mi código local, si tengo aula a cargo, tengo que entrar con mi DNI como docente, para hacer este registro semanal, están pidiendo este informe, entonces, si es en el SIC, que en el Simón, a mano, a mano, o con máquina de escribir, este formato, ya está establecido, ¿no? Y se presenta, no todos los días, entiendan eso, por favor, se presenta a final de mes, el docente le va a decir eso, el docente que lee las normas, ahora, nosotros presentamos una herramienta, que se pone a disposición, para que el docente vaya registrando, si quiere diariamente, si quiere generalmente, y esa información, la pueda tener el director, en su espacio, en su espacio de director, que tiene un sistema, Simón de Ladrel, que es la plataforma VIA, y ahí puede ver, el avance de sus docentes, ¿no? Si es que va elegido monitorearlo, si desea retroalimentar, esa es la diferencia, por favor. Gracias. Gracias, Irene. Director Percy Reina, escuchamos su pregunta. Bueno, ya, entre todos, muy buenos días, ¿no? La verdad que ya, un director, pensado igual que yo, ha hecho la pregunta, y lo han respondido, yo quisiera ahora, hacer solamente, muy breve, una pequeña reflexión, definitivamente, creemos en el CIC-01, porque es una herramienta, que ya la estamos trabajando, hace años, y que nos va a permitir, o sea, alimentando una vez por semana, y eso que escuchen, también los especialistas, y la jefa de, el Aujel Cero Uno, acá hay que adecuarlo, acá hay que resumirlo, hacerlo más, práctico, que demande, este, poco tiempo del maestro, para que él pueda dedicar, más tiempo a sus estudiantes, yo creo que, el mensaje ha sido claro, pero lo que no podemos, es estar regresando, porque, quierase o no, quierase, para llenar una ficha, hay que socializarlo, con nuestros maestros, y siempre resulta, un poquito tedioso, para que se comprenda, para que se, se analice, y, y se puede realizar bien, yo, definitivamente, la última reunión, de coordinadores de red, en la UGEL Uno, quedamos, que el informe mensual, iba a ser un clic, que el profesor, a seguir informando, de repente, ahora, dos veces por semana, que era lo que les pedían, que sea una por semana, y que con un clic, salga el informe mensual, a eso habíamos llegado, y eso no podemos retroceder, ahí se ha avanzado, igualito va a ser, para el director, el director, con esa información, uno puede, este, preparar su consolidado, porque, con todo cariño, con todo respeto, lo que han presentado, la ficha para el docente, aunque hoy día, lo han presentado, más, más corto, iría, el día de ayer, en una ola, cuarenta minutos, presentaron la ficha, del director, comenzamos a las trece, y creo que a las cuatro y media, estaban terminando, entonces, para mí, es demasiado, lo que le piden al director, es demasiado, y redundante, tiene que, diez cosas, diez cites, diez preguntas, y se saca toda la información, dejen al director, que esté, en constante comunicación, con sus padres, con sus maestros, los maestros, preguntan, permanentemente, director, esto es así, director, me ha pasado, este acontecimiento, director, se está presentando, este suceso, no es tiempos normales, ustedes pueden presentarme, una ficha de, de diez hojas, no hay problema, en el colegio, en tiempos normales, yo llamo, a mis coordinadores, llamo a mis, a mis equipos, y nos podíamos, a presentar, toda la documentación, y llenábamos esas fichas, pero estos tiempos, son diferentes, conclusión, le agradezco, profundamente, esa apertura, el permitir, que sea el aujel, y, en coordinación, con la de él, miren, qué bonito, y sacar, algo, utilizando ya, las fortalezas, que hemos adquirido, a nivel del aujel uno, para que, se pueda reducir, un poco más, el trabajo administrativo, de información, puede hacer más fluidez, ¿no? Y se pueda cumplir, con el propósito, del ministerio, yo creo que estamos yendo bien, pero también, déjeme decirle, una cosa, aprovechando, que están los directores, desde el ADREL, nosotros, venimos siempre, angustiándonos, por el tema, de los repartos, de cuadernos, los repartos, de las firmas, el día de ayer mismo, una directora me llamaba, que el ingeniero tal, esta que me llama, que salgan a comprar, esa, por más soporte, por más que nos hagan respirar, que soporte emocional, si no hay coherencia en el accionar, o sea, esto no va a caminar, acá lo que tiene que hacer, es suspender, esa entrega de cuadernos, y víveres, porque no hay las condiciones, en Lima Metropolitana, somos campeones mundiales, en contagio, es una velocidad enorme, contagio no termina, ahorita mismo, no hay una velocidad, no hay una velocidad, la noticia, que ya ganamos al día de ayer, o sea, siete mil contagios diarios, Dios mío, eso es el mejor soporte emocional, que le puede dar a usted, a la comunidad educativa, porque eso está que, atormenta a los directores, en la UGEL, todos los días, los directores están asustados, y, yo creo, este, también no, de ninguna manera, estamos mereciendo, el buen trabajo, la buena sistematización, que ustedes han hecho, y la buena interpretación, lo único que la observación, es que hay mucho repetitivo, en lo de, las capturas de pantalla, lo planificado, los cronogramas, ya lo hicimos, creo que, redundar más en un trabajo, no, diez ítems, y lo llenamos, y ustedes sacan, toda su estadística, muchas gracias. Director Persil, gracias por su reflexión, Irene, escuchamos tu respuesta, por favor. Gracias, por favor, señor presidente. Bien, justamente, la reunión del día, de ayer, fue más larga, porque esa ficha, tenía 28 ítems, director, y en atención, a lo que, la propuesta de ustedes, hemos reducido, y simplificado, la ficha, a 16 ítems, ¿no? Que son estos, y aquí, el plan de trabajo, que ustedes han presentado, durante el primer hito, es hasta el mes de mayo, no tenemos, el nuevo cronograma, en el marco, de la 093, 097, 094, la que indica, y habla así, literalmente, plan de trabajo, con cronograma de actividad, antes decía, plan o cronograma, ahora es bien específica, la norma, plan de trabajo, con cronograma de actividad, por lo tanto, es diferente, ¿no? Estos ítems, que yo ya expliqué, para los que entraron a tiempo, en la reunión, y escucharon, por favor, tiene 16 ítems, y justamente, atendiendo el pedido, de los coordinadores, generales, de las redes educativas, de todo Lima, se ha reducido, a 16 ítems, ¿no? Con la información, que necesitamos, estaba preguntando, en el chat, si yo soy, este, que como directora, tengo que registrar uno, y el otro, y pues, directora, disculpe, los que tienen aula a cargo, este es un monitoreo, al director, esta es la gestión, que hace su escuela, es diferente, y esta sí, la tiene que registrar, son 16 ítems, y tiene para hacerlo, del 8 de junio, al 10 de julio, ¿no? Más de 30 días, calidad, porque esta es la evidencia, que necesitan, los especialistas, para que hagan el, la retroalimentación, para que hagan, la asistencia técnica, ¿ya? Si ha sido atendido, por eso que la explicación, el día de hoy, es mucho más corta, porque ya es difícil, explicar 28 de julio, 16 ítems, a los cuales han sido reducidos, en relación, están volviendo a preguntar, en el chat, el, el tema de, qué hacemos con los, auxiliares, DAIPS, y, qué hacemos también, con los promotores culturales, docentes de educación física, de primaria, lo he explicado, pero lo vuelvo a decir, no tenemos, en este momento, un formato, desarrollado, una propuesta, para DAIPS, ni promotores culturales, ¿ya? Sé que ha salido una propuesta, no sé, lo vamos a confirmar, y de ser necesario, se consensúa, y se desarrollará, para, ya, las siguientes semanas, ahorita lo que tenemos, es el GRUES, el formato, para los docentes, para los más de 50 mil docentes, que tiene Lima Metropolitana, este formato, en el caso, de los docentes, de educación física, de primaria, ya les dije, ellos registrarán, pondrán educación física, y todas las secciones que tienen, pero ya no tendrán que llenar, a todos los alumnos, porque ya lo llenó, la tutora del aula, la docente, a cargo de primero A, de primero B, así como esté configurada, la primaria, y el docente, registrará, estas actividades, ya nada más, para qué le vamos a pedir, que registre todo, si el sistema, lo puede precargar, entonces, en ese sentido, se soluciona, el de los docentes, de educación física, que tiene la misma forma, para el docente de religión, y para el docente de inglés, que no tiene que registrar, a todos los estudiantes, si no es necesario, porque ya tienen un tutor, están trabajando con tutores, registraría solo las actividades, porque ya el director, sabe, de qué le ha asignado, ese tipo de labor, en ese sentido, este formato, sí se adapta, para lo que se necesita, y ya se explicó, si yo soy, estoy trabajando, modo tutor, en secundaria, el tutor registra todo, si estoy trabajando, modo área, solo registra el área, le va a permitir, el formato, en el sistema, ya, espero con esto, haber aclarado las preguntas, y poder solucionar, y atenderlos a todos ustedes, muchas gracias. Gracias Irene, y por último, tenemos al director, del colegio 6068, le abrazo a la verdad, y los demás, los demás directores, pueden enviar, sus preguntas por chat, Irene los está leyendo, y va a ser un consolidado, de las respuestas, no es necesario, que solamente intervengan, a través del micrófono, recuerden directores, entonces, el director del colegio 6068, por favor, escuchamos su pregunta, si, muy buenas tardes, el director del colegio, Manuel González Prada, mira las apreciaciones, aló director, está en la sala, estoy hablándole, lo que me, sí, lo que me refería, es que, de repente, en mi participación, reforzaría, la idea de los directores, de la UGEL 01, en el tema, de ficha de seguimiento, la ficha de seguimiento, del SIC 01, está bastante elaborado, tendríamos que mejorar, en todo caso, para que sea semanal, ¿no? Pero, recuerdo,